Música Agorire Kodo Eroine Koriade Dikeire Nagieñarara Akijiradweke morata wake Na kiatweke morata wakwa Kemwe adikweda morata Todwaratade nemanemete Akijirada hana ashio Akijirada kaguraria Namema Kemwe tekeira Tweke wakwa Kumahedeo Getweka wake Oi Mathena makwa Magetweka make Nara uoro akwa Akejoera Koro ya kweke yora thayo Kegia mwe hoko Akwana Hurosho Tiredona Morata toyo Morata 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 Wama Nemura Oh Nemura Tato mwega Nemura Nemura Wama Nijoe Nijoe Nakadiga Ando te madiga Nenea Mandila Nenea e wotura Neneete Neneete ¡Gracias! Agotaburukirie moko Akedo tuige morata o ake Iedari hidea kagotirika Naniare kwero hageria hiiña Oredi yaga na doka noga Oyo buka na mato angu taderi Ne morata o akega Ne morata o akega Ne joe kagadiga Olo de madiga Ne morata o akega 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 Ne morata o akega